Tú eres todo para mí, yo daría mi vida por tu amor Si tú aprecias cómo he cambiado por ti, por favor acepta mis actos y quiéreme Si mi amor, porque yo te quiero mucho, cuando lo quieres te escucho Tu mejor amigo soy, pero yo no percibo en ti lo mismo amor Y es por eso que te digo amor, o tú cambias o me voy No te voy a querer, no te voy a adorar No te voy a querer No te voy a adorar No te voy a querer Porque te he entregado toda mi vida No te voy a adorar No te voy a querer Amor, 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 amor No te voy a adorar Porque si cambias seré un hombre feliz, muy feliz No te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a adorar No te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a adorar No te voy a querer, tú eres todo para mí No te voy a adorar, yo daría mi vida por tu amor No te voy a querer, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho mi vida No te voy a adorar, tú eres la razón de mi ser No te voy a querer, no percibo en ti lo mismo amor No te voy a adorar, cuando tú quieras te escucho, yo soy tu mejor amigo No te voy a querer, y es por eso, mira, te repito que No te voy a adorar, y yo te insisto y repito lo mismo No te voy a querer, oye Bobby, por última vez te digo No te voy a adorar, y tienes que cambiar porque si no te vas No te voy a querer, y es que lloraría mucho por tu ausencia No te voy a adorar, yo me resignaré al final No te voy a adorar, yo 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 te voy a adorar